y hola hola a todos chiquillos aquí les habla dreamer y estamos explotando explotando que nunca se hemos explotado estamos en bow spliff madre mia que explosores loco ah no no esto es en bow spliff y que es lo que es es como donde pasamos se explota o no 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 donde pasamos no explota nada tenemos que tirar las flechas para que exploten vamos a ganar esta no uff la explosión casi me tira wow 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 cae chica cae chica no desde arriba loco desde arriba me cae hasta al final ya me vo... loco me rindo noo jamas te rinda dreamer no te rindas no te rindas as del final hajaja quedamos seven quedamos seis me vamos a permanecer aquí Superman vete, Superman vete bien bien Superman murio, Superman murio no 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 loco es que acá hay muchas explosiones muchas explosiones no 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 hijos de sus madres loco eso merece un repeat eso merece un repeat uff 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 chicos esto merece un repeat esto merece un repeat no hay nadie ninguna puta arena loco No hay nadie, pero nadie Vamos a jugar un No, un Pine Ball no Un Speed and Sick no Acá Ya sé que vamos a jugar El lag o idea mía, loco Un TNT Entremos a este TNT Run Frozen Vale Timin Ha regresado Timin el cubo Ha regresado Y partimos en 10 segundos Estoy hasta lolificos Pero aquí sigo haciendo videos Para ustedes Mierda Me muero Me muero Majin Buu, Majin Buu Con la puta Majin Buu Vamos a ir tranquilo nomás Tranquilito papito Se han caído 3 Se han caído 4 Se han caído 5 En este juego Nosotros somos unos Pro 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 Ultimate China Japones Korean Y todo eso Uff Madre mía me duele la garganta Vamos a permanecer aquí, mira la gente está ahí abajo, la gente está ahí abajo, somos los zurda, somos los únicos en esta arena Vamos, salta hombre, timido, vamos, quedamos tres, creo que la vendí, no tenía que haberme venido por acá Suscribete si te ha gustado, denle like, comentar y eso